Se consuelan entre sí por la pérdida irreparable de un ser querido. El hijo de Margarita Velásquez murió tras ser atropellado por una combi cuando iba a bordo de su bicicleta en el distrito de Chao, en Virú. Él la reempujaba a mi hijo por atrás y él había caído inconsciente. Él no ha sido capaz de llevarlo a la posta a mi hijo. El accidente ocurrió este último fin de semana. Percy Acuña Velásquez, de 13 años, estuvo internado en el Hospital Belén. El menor contó a su madre que el chofer iba a excesiva velocidad y no pudo evitar el accidente. A él a las 4 y media de la mañana ha accionado y he conversado con él. Él me dice, mamita, yo me he ido adelante, dice, la combi ha venido por atrás y él me ha reempujado, dice, por atrás. Entonces yo me he quedado soñado. Yo, mis piernitas sonaban, mamá, mis huesitos me ha hecho. Los familiares conocen al chofer y esperan que responda por esta trágica muerte, pues durante el accidente se dio a la fuga.